¿Qué es la vacunación? Si tenemos la vacunación, según los criterios que nació en el Comité Provincial de COVID, nos dicen que tenemos que avanzar. Y en base a esto, sí, uno tiene el resguardo. Por eso, si usted, en la última reunión del comité, hay más de 200 organizaciones que dicen que es ameritable vacunarlos a ellos. A ver, ¿por qué conviene, por qué no conviene? O sea, la justicia debe seguir su curso, ¿no? O sea, si tienen determinado grupo que son esenciales para que puedan seguir ciertas actividades, bueno, justamente se ha trabajado sobre esas actividades puntuales. Pero yo no soy el que termina decidiendo a quién salvo y a quién no con respecto a lo que es vacuna. Nosotros avanzamos sobre justamente un comité experto que decide en conjunto las diferentes prioridades de cuáles son los grupos a vacunar. Yo no tengo indicaciones de administrar a un grupo por sus funciones. Yo tengo indicaciones de administrar a un grupo por sus patologías. Bien. Bueno, dejando de lado el tema de que ya está tomada la decisión de que por ahora no se los va a vacunar, ¿cómo van a ser desde el próximo sábado? ¿Tienen ustedes capacidad para poder guardar los cadáveres de personas COVID positivos? ¿Les preocupa esta situación? Yo creo que esto la justicia tendrá que resolverlo, ¿no? ¿Van a judicializar? ¿La justicia tendrá que ver qué conducta va a tomar con el abandono de ese tipo de actividades?